Malas noticias para Rocío Flores. Si ayer contábamos que Olga Moreno le había ganado el juicio que Rocío Carrasco le había interpuesto por derecho al honor, hoy nos encontramos con otra noticia judicial que proviene del juzgado de instrucción número 4 de Pozuelo del Arcon, Madrid, y que se refiere a la denuncia que había interpuesto Rocío Flores contra el periódico digital Vanitatis, y más concretamente al periodista Nacho Gai, por revelar la sentencia que contra ella existía de maltrato hacia su madre, Rocío Carrasco. El juez alega en su sentencia que dicho hecho delictivo se produce cuando la denunciante es mayor de edad, y que al ser ésta una persona relevante en el mundo de la crónica rosa, se informa de un hecho de indudable interés público en tal sector que afecta tanto a ella como a su madre. Y que como denunciaba Rocío Flores, la documentación no se obtuvo mediante revelación de secretos. Aún así, Rocío Flores, según Vanitatis, ha recurrido la sentencia que ahora será revisada por un órgano judicial superior.